Hoy estamos con Marcial Segovia, ¿cómo está Marcial? Hola, un placer, gracias, bienvenido, o sea, en la casa de mi señora. Muchas gracias. Marcial, contame un poquito, ¿cómo vos empezaste en la música? Mira, siempre desde pequeño me gustó, me gustó cantar. Mi papá fue uno de los fundadores de La Alegre Fórmula Nueva. Ah, ¿verdad vos? Sí, donde estaba Oscar Pérez. Entonces vos creciste, digamos, en este ambiente musical ya. Crecí y me encantó, siempre me encantó. Me acuerdo que cuando tenía ocho años, hacia mi pueblo, mi pueblo de Eugenio Agaray, se le dice Charará. Hola a mi gente linda, especialmente a mi madrecita. Entró un vendedor de mango y me escuchó cantando, entonces me dio dos mangos y canté. Canté a capela y canté por dos mangos. De todas las músicas que vos tenés, ¿cuál crees que es la música que marcó tu carrera artística? Mira, yo creo que marcó mi carrera artística. Yo creo que son las polcas. Porque aprendí escuchando polcas. Sí. Me acuerdo que mi abuelo finado, Emilio Silvero, sacaba su radio Bermejo de ocho pilas. Solamente los domingos sacaba. Prohibió terminarmente sacar, tocar su radio, es increíble. Pero los domingos sacaba y a todo volumen ponía. Y nunca en mi vida jamás pensé conocerle personalmente a un Vargas Aldívar, a Don Kemilian Bay, a Acuña Oviedo. Inclusive compartí con ellos escenario, cantando, ¿verdad? Es increíble, me da todo piel de gallina porque yo le escuchaba en la radio, ¿verdad? Y claro que me gustaba. Y muchos artistas increíblemente, ¿verdad? Que son talentosos. La música es mi fuerza y el consejo que le doy a los jóvenes realmente que quieren seguir, especialmente la música, tiene que seguir. Y sus sueños realmente, tiene que seguir. Si agarra en serio realmente, mira, no hay profesión que no te valga.